¡Ay, qué maravilla! ¡Bienvenidos, bienvenidas a Deforme Semanal! Esto, habéis visto que hemos empezado como una fiesta, ¿no? Esto es una fiesta, esto es la fiesta de la democracia. Estamos contentas, estamos encantadas, estamos encantadísimas con las elecciones, otra vez, súper encantadas. Yo no puedo más, no puedo más. No puedes más. Efectivamente, nosotras queríamos entrar, ¿no? Como empezar felicísimas y simpaticísimas, ¿no? Como con este arranque musical, crazy y tal. No estar, como siempre, en nuestra dinámica de la mierda, ¿no? En la que estamos inmersas siempre, porque lo diamos todo. Porque, efectivamente, nosotros somos unas personas atormentadas, tenemos una depresión crónica como un piano de cola, ¿verdad, Lucía Nijmael? Eso sí, eso sí. Y que ni Bellón C, ni Miquel y Zeta, fíjate lo que te digo, van a hacer, ¿no? Que nos quiten, ¿no?, este estado de ánimo. No, no va a pasar, no va a pasar. Bueno, efectivamente, nosotras estamos más maníacas que nunca, no estamos bien, nunca hemos estado bien, ni nunca lo vamos a estar. Bueno, ya paro, pero estoy aquí. En fin, es que sí, que no estamos bien, estamos obsesivas y tenemos, estamos en una espiral como de persecución y paranoia impresionante. Y fíjate, si esto es así, que yo estoy absolutamente convencida de que hay alguien detrás de mí, ahora mismo, hay alguien detrás de mí, que me habla, que me sigue por la calle, que me susurra, está aquí, está agachado, pero está detrás de mí. Y esta persona, fíjate que yo creo que es, o se parece, pero yo creo que es Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo. Creo que se parece, puede ser Iñaki, no lo descarto del todo. No, es Ángel, es Ángel. Es Ángel, tú crees. Yo creo que también, es Ángel Gabilondo y me habla, me dice cosas. ¿Y qué cosas te dice? Bueno, esta persona, Ángel Gabilondo, me dice cosas que no tienen ningún tipo de conexión, Lucía. O sea, de repente me dice, hay un descuento en el Lidl, vete pitando a comprar pan de centeno, que está tirado. O de repente me dice, no vas a triunfar en la vida porque eres bajita, me dice Ángel Gabilondo. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Ángel Gabilondo. O también me dice, mira, no intentes superar los traumas de la infancia como intentando compensar ese sufrimiento con tu pareja, me dice Ángel Gabilondo, porque ese sufrimiento nunca va a acabar, te lo mereces, me dice. A veces también me canta. ¿Te canta? Me canta cosas. A veces me canta zarzuela, claro, es un señor. Y otras veces me canta, pues hija, espera, me canta, Carlas cambia, Carlas repa. Entiendo, entiendo, entiendo. Tía. Ya, ya, es fuerte, es fuerte, pero yo tengo que decir que estoy un poco como tú, o sea, que también me he sumido en esta especie de paranoia primavera-verano, ¿no?, que nos está asolando. Yo creo que hay alguien que me quiere matar, o sea, hay alguien que me quiere matar y pienso que es alguien que está, que es del público de Forme Semanal, además. Sí, este público que es tan alegre, ¿no?, tan feminista, que ha rebajado su consumo de carne, por ejemplo, y que es un poco así como de izquierdas, ¿no?, que va a votar a Errejón, pongamos por caso, ¿vale?, pues que sepas, persona, que me estás destrozando la vida y los nervios, ¿vale?, y yo no puedo más. O sea, no puedo más, no puedo más. Mira, Lucía, yo quiero decirte que sé perfectamente quién es esa persona que te va a matar o que te quiere matar, ¿sé quién es? Pues va a matar o me quiere matar, porque, claro, en un momento. No lo sé, bueno, vale. Esta persona va como de guay, esta persona cree que es como vanguardia, ahora mismo está en Cannes, no está aquí en el público, está en Cannes, ¿sabes?, viendo la de Tarantino y todo esto chiflando, bueno, y esta persona, ¿entiendes?, que se ve las películas que tiene, que hay que ver, que se lee los libros que hay que leer, que siendo heterosexual no tengo ni idea de por qué se ha metido de lleno en el poliamor, que esto es una cosa que no alcanzo a entender, te lo digo en serio, y esta persona está equivocadísima, te lo digo en serio, en todo, es una persona que aún no ha renegado como del mueble castellano, quiero decir, o sea, es una persona que le encanta un buen arcón, como un buen arcón de madera, una silla así como un trono, como hace un trono, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Una persona que todavía come lechuga y ceber, que esto tampoco se alcanza a entender, o sea, efectivamente, es una persona que te quiere matar, es un hijo de puta, claro que sí. Totalmente. Pero nosotros sabemos quién es, ¿eh? Como tú dices, sabemos quién es, ya te pillaremos, cabronazo, ya te pillaremos, sabemos dónde estás. Pero yo tengo que decir que a mí lo que me sume profundamente en esta especie de locura y me está destrozando la vida en realidad son las llamadas electorales de Manuela Carmena, las llamadas telefónicas, o sea, no puedo más, o sea, que alguien tiene que decirle a esta señora que deje de llamarme a las 5 de la mañana preguntándome qué necesito, ¿vale? Porque es que hay algo más pasivo-agresivo que eso, yo creo que no, o sea, no hay nada más pasivo-agresivo que eso, yo no puedo más, o sea, Carmena, no puedo más, ya está bien. Vamos a ver un momento, vamos a ponernos serios un momento, porque Lucía Ligmaer, nos jugamos muchísimo en estas elecciones otra vez, y entonces vamos a ver, nosotras queremos que gobierne la derecha, te lo digo, es que... Es una pregunta. No, bueno, no queremos, claramente, vas aquí dos años dándole a... No, no queremos. ¿Queremos que gobierne la derecha en Madrid, en Barcelona, en cualquier municipio, en cualquier comunidad, en cualquier provincia, en cualquier todo, en Europa, en el mundo? No, no queremos. No. Así que desde aquí, desde Forme, Semanal, que todo mi morro y mi coño también, os pido, por favor, que votéis a Manuela y a Errejón, o sea, por favor, os lo pido. Votadles, votadles, te lo digo en serio, hay que votarles. Vamos a ver, Lucía, te voy a decir quién también quiere que votemos a Errejón y a Carmena. Este señor que tengo detrás. Pero si es Ángel Gabilón. Errejón, que está aquí agachado. Muchísimas veces me susurra, te lo digo en serio, Errejón, campeón, Errejón. Que bueno, a mí te digo una cosa, como me lo susurra y a veces me lo dice tan bajito, a veces pienso que dice Errejón, que pollón, pero claro, no. No lo dice, no es lo que dice, porque Ángel Gabilón, que es una persona, imagínate, de la academia, de la universidad, un señor listísimo, un porte, esas gafas, todo esto, no me va a decir Errejón, que pollón, no me lo va a decir. Él me dice Errejón campeón. Yo creo que sí. Entonces, mirad, votadles, os lo digo en serio, votadles porque, chica, ¿qué quieres que te diga? Hay que votarles. A ver, Isabel, yo, bueno. No, mira, si no, o sea, yo os haré regalos, os lo digo, os podaré los setos, os haré sopa, quinoa, de todo, votadles. Y si no lo hacéis por mí, por lo menos, pues hacerlo por los Javis, quiero decirte, ¿no? O, esto te lo digo, que han salido allí en Instagram, está toda la cultura revolucionada. Y Almodóvar también, hacedlo por Almodóvar. Bueno, yo, no sé, Isabel, siempre ya sabéis que ella dice su voto, ella lo manifiesta públicamente. No me importa nada. No le importa nada. Yo soy más de la opinión de que hay que mantener una cierta distancia con el poder, que no hay que dar constantemente, no hay que decirlo constantemente a quién va a votar uno. Pero es cierto que estas elecciones son excepcionales, es un momento realmente en el que hay que mojarse, hay que darlo todo. Y bueno, yo creo que es importante que yo también, pues mira, es un momento decisivo y yo lo voy a decir. Isa va a votar a Carmena y a Rejón y yo, por el contrario, voy a votar a la izquierda. Por favor. Bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, las magdalenas me han calado lo suficiente. Vamos a ver. Lucía, qué decepción. ¿Acaso eres rusa, tú, hija mía, o qué te pasa? A ver, es que vamos a decir, qué decepción te lo digo, ¿eh? Mira, Lucía, te voy a decir, no existe ninguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro. Te lo digo. Eres decepcionante, Lucía, te lo digo en serio. Eres, vamos, un calcetín tobillero, es lo peor. Eres, te lo digo de verdad, vamos a ver. O sea, eres una decepción. Yo lo odio, lo odio, lo odio, odio lo que estás haciendo, ¿sabes? Lo que te digo. Me da igual, me da igual, me da igual. Joder. Me da igual, además que socialdemócratas, ¿eh? Socialdemócratas, ala, vendidos. Mira, mira lo que hago, mira lo que hago, mira. A ver, ¿qué haces? ¿Ves esto? Mírales. ¿Ves esto? Sí, sí, mira qué bonito, mira qué bonito. Pues mira lo que hago. Anda, venga. Pero tú te crees, o sea... Ya está bien, ya está bien, hombre, ya, joder. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.